El Uruguay Profundo y Querido Amigas y amigos, desde este Uruguay profundo y querido y en plena campaña electoral que nos está resultando maravillosa, quiero enviarles este mensaje. Nosotros no hacemos promesas electorales. Cuando nos comprometemos, cumplimos. Y con ese criterio hemos trabajado intensamente en el tema de la seguridad. Un nuevo gobierno progresista puede y debe asumir compromisos concretos en materia de seguridad y además cumplirlos. ¿Por qué podemos asumir ahora compromisos en materia de seguridad? Primero, porque aprendimos, claro, aprendimos de los aciertos y de los errores. Porque estudiamos el tema y consultamos a los que saben más que nosotros en varios países y construimos nuestra propia política de seguridad. Segundo, porque hoy tenemos una situación totalmente diferente al desastre que nos dejaron en aquel año de 2004. Diferente en cuanto a las condiciones sociales, al equipamiento de la policía, a sus salarios de miseria, a su número y a la distribución territorial, a las cárceles superpobladas. Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y en 5 años reducir el número de los sustos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir. Podemos comprometernos a que la reincidencia de los presos se da del 30% al igual que los países de Europa que hemos tomado como referencia. Gracias. 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 Gracias.